¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya quiten eso, estoy bien, solo fue una caída, menos mal que tengo piernas resistentes xddd. Yo creo que tras juntar todas esas vidas extras me hicieron inmortal, juejejejeje, muchas gracias Cortex, no sos tan malo como me lo pintaban todos. Se supone que estaban en un lugar inalcanzable, para mi que hiciste trampa. Ne 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 ne, yo junté una gema verde en unas ruinas para que aparezca esa plataforma de gema y me llevara a todas esas vidas extra, el pajero sos vos por dejarlas ahí, hacete cargo de tus errores por una vez en tu vida. Ya de por si vos sos su mayor error, ya que estás arrasando con todo su castillo, y sobre todo con esta zona de maquinarias pesadas. Y eso es lo que voy a hacer, por eso es que al final de esta zona de maquinarias pesadas te espera Ernesto Nitrus Brío, él está tanto detrás de tu creación como lo estoy yo. Claro, y si lo derroto vas a venir vos, o acaso me vas a mandar a otro de tus experimentos, o mejor aún, seguro me vas a mandar a otro marsupial idéntico a mi, pero bajo tu control, ya quisiera ver eso. ¿Acaso pensas que soy un cagón que no se hace cargo de sus experimentos fallidos? Yo prefiero ser un último recurso, está claro que estoy rodeado de inútiles, y si, Ernesto fue el causante de que te escapes de mi laboratorio, por eso te lo mando el primero para que se haga cargo de vos. Porque se me hace que la cosa sería igual si hubiera sido al revés, para mi que al pobre de Ernesto lo estás usando. Elemental mi querido pedazo de madera con plumas flotante, Ernesto no tiene la mentalidad de tiburón que poseo yo, él más bien limitaba a mis aspiraciones, yo siempre quise tener un ejército de mutantes para conquistar el mundo, pero él solo decía. Pero córtex esto, córtex aquello. Es una lástima, pero ahora él es tu obstáculo principal entre tu novia y vos, si lo llegas a derrotar, ahí ya puedes venir a dar la cara frente a tu creador. Si lo llego a derrotar, te vas a dar cuenta que fue un error mandarlo a él primero, y no vos. Cuidadito con lo que dices, que Ernesto al ser una mente inferior a la mía sigue siendo superior por escándalo a la tuya, él tiene un par de trucos bajo la manga, o quizá unos químicos mutagénicos, no lo sé. ¿Químicos mutagénicos? Listo, muchas gracias córtex, ahora sé a qué me voy a enfrentar. De nada xD. ¿De nada? Córtex, sos un pelotudo, ¿cómo vas a decir qué armas va a usar Ernesto Nitrus Brío? Pese a que nos hiciste un favor al revelarlo, acabas de poner en evidencia tu lealtad y tu profesionalidad, es más, hasta parece que querés que fracase. Eso no importa a Aku, después de acabar con el cabeza de pepino de Nitrus Brío, voy a por el cabezón cabeza de melón de córtex, y por supuesto, salvaré a mi amada Tauna de sus pajeras manos. Pero por mientras, a agarrar todas las gemas. Eso vas a tener que hacer si querés volver a ver a tu novia. ¿Cómo? Antes de enfrentarte a mi vas a tener que conseguir todas las gemas si querés volver a ver a tu novia una vez más, si no, nunca vas a poder pasar hacia el gran salón para recuperarla. Eso significa que, eso significa que vas a tener que volver hasta la primera isla para conseguir todas las gemas, y también desbloquear dos localidades cerradas con llave, esas llaves se consiguen en los niveles de córtex. Bueno, tampoco era para que me quemes. Quemaste a tu propio aliado, me doy el derecho de quemarte a vos también. Allá estoy viendo el portal, se viene el enfrentamiento contra el cabeza de pepino de Nitrus Brío. Me voy a la verga... Una más para la colección, para paaaara, pose ricolina de la victoria. Hasta que que al cifil ya llegas mamar su pipial. Eso ahora deben un muestro enfrentatamiento, te teare mi mierda cocón y mis gejelatitinanas cocón sa sabor a ma manzana verde. Tus gelatinas con sabor a manzana verde son pura mierda. En totoncetes tratara gate mi migo o pellallazo exploplosisivo. Mar, su, piel, mar, su, piel. Deja desasaltatarso sobre mi mis gejelatitinas, no no bebes que me me estoto y si sintiendo mamal. Primero, sácate la chota de la boca antes de hablar, segundo Francia, y tercero debo pasar sobre vos de una forma u otra. No no, de de ninguna forma te te voy a dejar escapar. No quería hacer esto, pero es mi último redecurso. ¿Qué vas a hacer? Ahora si te vas a enterar de lo que es bueno, te dejé escapar una vez, no te voy a dejar escapar con mi transformación de franquembrío. A la mierda, estás más feo que resbalarse con diarrea, pero deja que con un par de soplamocos, te voy a poner a dormir de vuelta. Ja 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 ja, marsupial mogólico, en esta transformación soy invencible, no importa. Aaaaaa, creo que me agarró sueñito. Bueno, ya derroté al cabeza de pepino de nitrus brío, ahora le sigue el cabezón alopecico de córtex. Aunque, creo que será mejor juntar todas las gemas de colores para así juntar el resto de las gemas blancas. Dios, que caminito me espera. Y que lo digas marsupial, será mejor que acá te ayude un poco. Aku parece estar ocupado en otra parte, supongo que vas a tener que volver al templo con olor a pis de murciélago. Soy un moco color amarillo, y te voy a profanar el culo. Carajo, hasta las gelatinas amarillas me atacan. En fin, ¿por qué querés que vaya a ese templo con olor a baño de subterráneo? Crash, allí está la segunda llave para desbloquear una localización secreta. Una vez hecho eso, tendrás que conseguir la gema violeta de allí. Para eso, debes ganarte la gema amarilla que está precisamente en este laboratorio. O sea, me estás diciendo que tengo que conseguir una gema de color que me ayudará a desbloquear otra... ¡Wiii! ¡Suscríbete! ¿Por qué no dices nada? No te quiero molestar, solo te diré que estoy cerca. Bien, creo que ya lo tengo, conseguir la gema amarilla para luego ir al templo, robarle una llave a Cortex, que desbloquea una localidad secreta, para conseguir la última gema de color, ¿estoy en lo cierto? Efectivamente, por cierto, ¿cómo te fue con Tauna? Simplemente no le dije nada, le di su espacio porque pensé que la atosigaba mucho. No, saque ese moco color meada, creo que me olvidé de decirle que iba a tardar un poquito más por las gemas, pero bueno, supongo que lo entenderá. Supongo que sí, aunque será mejor hacerlo todo rápido así Cortex no hace nada raro con ella, eso espero, o le voy a abollar la cabezota pelada esa que lleva, acá hay que proceder con cuidado. Sabré que eso no pasó, y ese clip está más usado que el Renault 12 de tu viejo. Crash, vení acá, no seas tímido, quiero darte un abracito. Anda a darle abrazos a una tula gigante, y que tula tan gigante como la cabeza del nabo Cortex, a ese tenés que abrazar. La única persona que me puede abrazar está una, y nadie más, aparte que si te abrazaba ibas a quedar electrificado. Yo pensé que era un efecto de transformación, ya sabes, como en la serie de las pelotas del dragón, reclamaré estos dos marsupiales guapos de la suerte. En fin, hay que seguir avanzando, este lugar se está volviendo cada vez más peligroso, Cortex lo modificó muy bien, no recuerdo que hubieran pisos que se abren, y científicos locos queriendo darme toques eléctricos, o tirándome botellas de líquido explosivo, o gelatinas color meada de perro que te saltan encima. Uy, allá de lejos veo el portal, y solo se logra saltando sobre esas cajas de TNT, y esquivando esas antenas eléctricas, sin duda Cortex se está tomando esto demasiado en serio. Eso estuvo fácil, bueno, ya sabemos a donde vamos ahora, al templo con olor a meada de murciélago. La gema amarilla es mía, para Paham, o serricolina de la victoria. Bueno marsupial, ya sabes que hacer ahora, iremos al templo de la oscuridad, recuerda, consigue la llave, una vez hecho eso, abriré la puerta de la localidad bloqueada, para que puedas ir por la gema morada. Volvimos a este templo con olor a meada de perro chihuahueño, y la misión es conseguir las 3 caras del cabezón alopecico del nabo Cortex. Ah, y ya tengo una, vamos re bien. Te diré cual fue tu error en la primera vez que visitaste este lugar. Había una serpiente la cual golpeaste con tu giro, y la mandaste a una caja de TNT, esa TNT reventó otras cajas, una de ellas tenía la segunda cara de Cortex, así que, si te cruzas a esa serpiente y atrás de ella hay una caja de TNT con otras cajas no la golpees, usa tu salto para pisarla encima. Con razón faltaba una cara del cabezón de nabo Cortex. Bueno, intentaré hacer lo que me dijiste. Esta es la picadura de la cobra gay, si te pica te convierte en gay. No me pico, entonces no soy gay. Paso de largo el camino de la gema azul por más tentador que sea, y sigo por el camino normal como corresponde. Soy la araña. La que te engaña, te hace una maraña, te golpea con una caña, y que si te pica, te da una fuerte migraña. NANI. La 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 la, ah, esa es la serpiente que tengo que pisar. Hecho eso, rompe todas las cajas antes de hacer detonar la de TNT, así conseguirás la segunda cara del nabo Cortex, y bueno, ya sabes donde está la tercera. Si, en ese camino de baldosas ocultas, y no está muy lejos, creo que pasando por acá, ahí están esas cajas, y la tercera cara del pelado alopecico de Cortex. Este lugar sigue siendo igual de feo que todo su castillo, a por esa dichosa llave. Yo no insulto tus instalaciones, ah no pero para, no tenés ni siquiera una cajita de cartón como casa, jajajajajaja, pobre marsupial estúpido, ya quisieras tener tu propio castillo. Si te digo algo, prefiero tener una caja como casa antes, que un mugroso castillo lleno de arañas, ratas, científicos eléctricos, y mocos amarillos. Y mejor anda alistando el orto que ya mismo te lo voy a patear. Guayara, un marsupial oloroso, me voy a carajo de acá, guayara. Ey, se te cayó una llave, esa llave era el objetivo, ahora vámonos de acá. Bien, otro pasillo sumido en la oscuridad, Cortex y la reconcha de tu madre, paga la luz, rata calva culía. Me ahorro sin sabores rompiendo estas cajas de acuí marsupiales guapos de la suerte, y continúo mi camino hacia la gema morada. Estos pasillos siempre me dan escalofríos estando a oscuras, ya de por si Cortex tiene unas instalaciones que dan cuco, pero nada asustará a este marsupial. El amor por Tauna me motiva a explorar hasta los lugares más siniestros de este mugroso castillo. Siento que esto no va a terminar bien, que no va a terminar bien que cosa? Eeeh, el castillo de Cortex, literalmente hiciste mierda todas las instalaciones, siento que al cortar la energía, creará una inestabilidad en la maquinaria del castillo provocando un incendio, si, a eso me refiero. Otra vez tengo la sensación de que me ibas a decir otra cosa, pero bueno, para, si decís que el castillo se va a incendiar entonces Tauna, pero para que pase eso falta un rato largo todavía, yo creo que deberías juntar todas las... Otra vez esa sensación de que me vi cayendo en lo más profundo de este castillo, más oscuro que el culo de Exetior, no sé quién es ese sujeto, pero tiene el culo negro are. ¿Decías algo Aku? Te decía que, pero para que pase eso falta un rato largo todavía, yo creo que deberías juntar todas las gemas, y al tener la gema morada desbloquearás todos los caminos de gema que te ayudaran a conseguir las demás. Supongo que no hay otra solución para rescatar a Tauna de ese horrible lugar, así que na, si son las gemas la solución para rescatar a mi amorcito, pues que tarde lo que tenga que tardar, ojalá no tarde tanto. No solo Cortex no quiere pagar la luz, tampoco quiere pagar el servicio de fumigación de plagas, literal tiene ratas y arañas en este castillo, las ratas son sus parientes porque eso es lo que es, una rata, que pedazo de tacaño. Aparte que esas cuchillas también son muy peligrosas, parece que nadie le va a cerrar las instalaciones, seguro porque les da sobornos al gobierno de esta isla, ah, para eso si desembolsa la tarasca. A su peal estúpido, Cortex no obedece a ninguna figura política de esta isla, aparte que no existen los gobiernos en esta isla, el único rey es Cortex. Guaaaa, no, 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 ahora quien me va a iluminar el camino, no traje mi linterna, porque no tengo jajaja. Buajajaja, y ahora quien te va a proteger de nosotros, no ves nada, así que si no te cachamos nosotros, te vas a caer si pisas mal. Guau, cerra el culo araña culia, ahora todo depende de que lado está mi suerte, se ve mas o menos una baldosa, a ver. Sorpresa marsupial estúpido, no pasarás encima mío. Te vamos a roer el pitulín. Fuera antivirus, ah, aku, volviste, sabía que no me ibas a dejar tirado, mejor corre crash y busca otra de mis cajas para recargar mi efecto, no durará mucho. Es que es difícil ser rápido cuando no querés caerte al joraca, que te contagien el antivirus, que te pique una araña, o que te partan al medio como una pizza grande de mucha. Ah, allá veo el portal, vamos loco que estoy cerca, nos vamos al joraca de acá. ¿Qué? Creo que me equivoqué, la gema morada estaba en el otro pasillo a oscuras. Bueno, no importa, tengo una gema más, una que me acerca a mi amorcito. Bien, volvimos a este primer pasillo oscuro de este castillo, esta vez para conseguir la gema morada, pese a que hice al pedo el viaje de ir al templo, conseguir la llave, desbloquear ese otro lugar, y conseguir una gema blanca en vez de una morada. Sí, acá pediré disculpas por hacerte ir hasta allá al pedo, creo que leí mal el mapa. No hay drama Aku, total, una gema es una gema, y es una más que me acerca a Tauna, así que consiga a la morada u otra blanca debido a otra equivocación tuya, no importa, mientras las consiga todas mejor. Me sorprende que sigas tan enamorado de ella, pese a todo lo que estás pasando, me pregunto si ella haría lo mismo por vos. Sin duda, yo sé muy bien que ella haría lo mismo, estará enojada conmigo en este momento, pero hey, que pareja no ha tenido discusiones ligeras, moderadas, o fuertes, todos sabemos que no hay camino que no tenga baches, o pozos oscuros llenos de ratas. Tampoco hay relación la cual haya un tercero que venga a arruinarla, como es el caso de la rata mafiosa de Pinstrippel y el cual le paté su mugroso trasero, jajajaja, sé que el amor que le tengo a ella es más fuerte que toda la mierda que habita este castillo. Ay la puta madre Crash, no vayas a hacer una locura cuando te enteres de la verdad, guaaaaa, agria. No tengo el corazón para decírselo, prefiero que se entere el mismo. ¿Por qué estás tan callado Aku? No, por nada, solo me pusiste a pensar sobre mi pasado y, bueh, no importa, creo que estamos cerca del camino de gema. ¿Estás actuando algo raro? Bah, no importa, supongo que necesitas concentración para usar tus poderes. Oh sí, el camino de la gema amarilla, a ver a dónde me lleva. Oigo el portal, no me digas que estoy cerca de la salida. Fuá boludo, tremendo el techo del castillo, rompo estas tres cajas y me voy al joraca de acá. Tengo todas las gemas de colores, para Paaampo ser y colina de la victoria. Paaampo ser y colina de la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!